La verdadera calidad de los cocos, lo de la traba dame, los comeyucas, mírenlo ahí, calidad, calidad, la traba dame, con el patrón Javier Adame, mírenlo ahí, sacándolo al sol, esos son los comeyucas, la traba dame, esa traba va a salir fuerte, o que está saliendo fuerte, mírenlo ahí, cogiéndole el soisito, para ahorita echarle yuca, que eso es lo que comen, yuca, eso es lo que le echamos.